ciencias políticas y sociales. Nada más ampliar un poquito el comentario sobre la transferencia de tecnología. Hace rato usted nos decía, doctor, que de alguna manera los políticos priistas sí tienen una cierta idea de proyecto de política exterior. ¿Eso qué tanto podría beneficiar para impulsar esto que se requiere, la transferencia de tecnología? O sea, ya no estamos en posibilidad de inventar algo desde cero, sino hacer esos proyectos de transferencia, de obtener la tecnología y desarrollarla. Y creo que ahí, bueno, las universidades como los ámbitos técnicos como el poli podrían desarrollar mucho ese aspecto. ¿Qué tanto podría eso consolidarse o desarrollarse en un futuro inmediato? Hola, mi nombre es Abner Munguía de FESA Catlán. Y bueno, nada más la pregunta sería si pudiera ampliar su comentario sobre la relación de burbuja financiera con la explotación del shale gas. Bueno, ya, bueno, ya con eso cumplimos. Bueno, yo realmente, lo de Monsanto es muy claro, México nos han metido al juego de los transgénicos, Europa, ustedes lo saben, no lo acepta, aquí nos han sido dúctiles en todo, así que Monsanto es un clavo más en nuestro féret. Esa es la realidad. Y obviamente perdimos ya la suficiencia alimentaria desde hace mucho. Ustedes recuerdan el famoso SAM con López Bortillo, Sistema Alimentario Mexicano, bueno, nuestros grandes planes de desarrollo, ¿no? Que ni son planes ni se desarrollan, bueno, y ni son nacionales, que eso ya es lo peor. Entonces, pues es más de lo mismo, yo no creo que haya gran noticia. Chiapas era un centro interesante, ustedes saben, ahí empezó Poncho Romo, se manejó mal financieramente y tuvo que vender su participación a Monsanto, e incluso hasta su aseguradora, que era muy exitoso. Poncho llegó a tener seis mil millones de dólares, hoy anda en 500, bueno, pero obviamente no es ya un empresario exitoso. Entonces, la convergencia de tres empresarios, sean quienes fueran, pues no, obviamente es, yo a Monsanto lo veo más allá de la cuestión anecdótica, lo veo como el brazo armado de los Estados Unidos, para controlar los alimentos y el hambre del mundo. Yo así lo veo, cada quien ve las cosas como quiera. Bueno, a nivel de Lula, bueno, Lula cuando viene a México contra la cruzada del hambre y todo esto, cobra un millón de dólares. Yo ayer a mis amigos brasileños les decía, oigan, por lo menos Lula, yo le conozco dos conferencias donde ha cobrado una, una no la puedo decir, pero porque son amigos míos, una empresa mexicana, de las cinco primeras, para que no se me confundan mucho, sí, no se van a perder el tiempo con Oxxo, tampoco. Este, lo invitaron a Bermudas y le pagaron un millón de dólares y lo hicieron ambasador at large, es como el representante. Lula viste mucho, está de moda, porque es la izquierda que quiere Estados Unidos. Obviamente no es el chavismo que les perturba. Tampoco les sirven los chuchos porque son desechables. Un Lula, por lo menos, pues digo, hay un proyecto de nación, viene de un país importante y es el aceptable, el políticamente correcto. Por eso le dan mucho juego, ¿no? Y nos gusta o no, ha sido exitoso Lula. El combate a la pobreza, mil cosas, y a Brasil hizo que despegara. Yo ayer, por ejemplo, con los amigos brasileños les decía, el problema de Brasil es que están en su normalidad. Es decir, el problema de Brasil es que estaba dormido. La siesta mexicana era de los brasileños más que la nuestra. Entonces, está en su normalidad Brasil. Brasil siempre debió haber sido lo que hoy es. Lo que pasa es que se atrasó por mil razones. Entonces, hoy, lo que yo estoy viendo, y eso fue parte de mi ponencia antier en la Guam Xochimilco, sí estamos viendo dos, tres movimientos en Sudamérica, sobre todo, pero lo podemos hacer extensivo a Latinoamérica. Obviamente con un México que ya pertenece más al modelo norteamericano, de Norteamérica, extensivo hasta el canal de Panamá, con toda Centroamérica, y el mar Caribe, que es el mar inostro de Estados Unidos. Y obviamente Sudamérica, ahí con un gran Brasil, con un nuevo polo, que no se había dado en la historia moderna de América, del continente americano. Nunca se había dado. Tener dos polos con dos gigantes, Estados Unidos por un lado y Brasil por el otro, eso nunca se había dado. Esa es la realidad. Pero Brasil como la primera superpotencia alimentaria del mundo, que no se les pase por alto esa situación, y con el Amazonas y un territorio todavía por poblar. Pero el choque que estamos viendo hoy es el neomonroismo post-pinochetista. Es decir, esa es la alianza del Pacífico, porque se les cae el alca. Y la doctrina monro también se cayó. Entonces ahorita están recurriendo a un neomonroismo, pero con los esquemas de Chile de post-pinochet. Es decir, aunque llegue la izquierda en Chile, la estructura pinochetista sigue ahí, si no nos hubiera dado el golpe de Estado. Y hoy es lo que tememos, que venga hoy Sudamérica, algunos países viven bajo la espada de Damocles, de un neopinochetismo que se puede dar en Venezuela. Es decir, tenemos que estar muy conscientes a esa situación. Bueno, esa es una realidad. Y por el otro lado, tenemos el lulismo aceptable para Estados Unidos sin ir a una guerra, porque además Brasil está en los BRICS. Es decir, no es tan sencillo. No es lo mismo pegarle a Venezuela que pegarle a Brasil. Es decir, no perdamos las dimensiones. Hasta Chávez lo sabía. Chávez se le cuadraba a Brasil cada vez que podía, porque era inteligente, no era tonto. Sabía de geopolítica a Chávez. Dependentemente de la mala prensa que le hagan, no. Pero eso es irrelevante. Es parte de guerra sucia psicológica. Los que analizamos, obviamente vemos que obviamente el gigante se llama Brasil. Bueno, yo en broma ahorita hasta les decía a mis amigos brasileños, estábamos hablando del Papa, que por qué había perdido el Papa de Sao Paulo. Me dicen, no, es que es soft power. Le dejamos el Papa argentino para tenerlo de adjunto. Es decir, ellos ya se ven como gigantes. Saben que Argentina, aunque sea un país maravilloso y nos cae bien y son nuestros amigos, pero Brasil es otra dimensión. No perdamos aquí las dimensiones. Por eso yo siempre les invito a ver las dimensiones demográficas, geográficas y todo este orden multidimensional. Entonces, ahí viene la colisión que ya la estamos viendo, que incluso The Economist de la semana pasada lo sacó. La Alianza del Pacífico, por un lado, como nuevo proyecto, que yo le llamo de neomonroísmo post-pinochetista, ya me gustó eso, y la otra, el proyecto Mercosur, que ahí viene lo interesante. Con la salida de Paraguay y la incrustación de Venezuela, es probable, debido a la ausencia de Chávez, que obviamente era un gran líder, que no es la misma magnitud, el mismo Maduro lo acepta, pues no va a decir cosas que no son, que probablemente el proyecto ALBA se diluya en el proyecto Mercosur, por la presencia de Venezuela en el Mercosur. Eso es lo que estamos viendo. Es decir, ya el ALBA sin Chávez peligra. Tenemos que estar conscientes de eso. Venezuela sin Chávez peligra. Ya para qué hablamos del ALBA. Y obviamente ahí entra el proyecto petrolero y esto, pero lo que estamos viendo es que si el Mercosur se puede volver, el nuevo núcleo que absorba al grupo del ALBA, obviamente se consolide y pueda por lo menos frenar el avance de la Alianza del Pacífico, que también hay que matizar, porque no es tan lineal. Vean, ¿qué va a pasar? Ayer lo estuve discutiendo mucho con nuestros amigos brasileños, que saben mucho de este tema, obviamente más que yo. Sí, porque ellos se dedican de tiempo completo a eso. El primer matiz, Perú. Perú tiene a Humala, que supuestamente era de izquierda y ahora sí ya se nos fue, ya se está chucheando. Perú, algo pasó ahí. Bueno, no se puede dar por perdido Perú tampoco. Es decir, no va a ser el México panista que se lanza a los brazos de Estados Unidos. Aquí hay que matizar. Es decir, van a quedar algunos resguardos todavía de un nacionalismo peruano, que no va a aceptar a ciegas el neomonroísmo. Bueno, Chile, ¿qué va a pasar ahora? Que gane la elección Bachelet, que regrese al poder. Se va a matizar el grado de neoliberalismo, porque ¿cómo maneja el The Economist? Dice, la Alianza del Pacífico es neoliberal y el Mercosur es estatista. Bueno, se me hace de un simplón tremendo, tremendo. Brasil es más neoliberal que Perú entera, por favor. Entonces, y en términos financieros, en una banca juega. ¿De qué estamos hablando? Porque hay neoliberalismo mercantil, económico, pero también el financiero. Pobre Perú ni banca tiene. Ahí está Banco Azteca, de nuestros amigos, por cierto. Es la potencia. Bueno, ¿para qué nos metemos en Honduras? A lo que quiero llegar es de que hay matices. La misma Colombia no es lo mismo Santos, que pertenece a la oligarquía nacional, yo no diría decir tan nacionalista, que a una pátrida fascista de corte calderonista, como es Uribe. Digo, si nos vamos, bueno, prefiero a Santos. Prefiero a Santos que a los diablos de Uribe, no sé si me estoy explicando. Y así no sé, habría que ver. Igual en México, se los digo abiertamente. Es decir, no es lo mismo un pan calderonista que se clava o con un Fox que rompen con Sudamérica, a un PRI que obviamente lo va a usar Estados Unidos como caballo de Troya para penetrar a Latinoamérica. Tampoco nos equivoquemos en eso. Es decir, Estados Unidos sabe muy bien que es el PRI, de tiempo completo. Es decir, hay matices. Yo no me iría a esas dicotomías, fracturas tan dramáticas. Obviamente, la idea es cerrar a Brasil, que salga, eso es esquemático, que no entre China más al esquema de Sudamérica. Pero, de hecho, China no está en México. Por ejemplo, yo el reciente libro, no es publicidad, que me dijeron que se lo llevó Peña Nieto, no sé si lo leyó, pero que se lo llevó de su gira a China, ahorita. El libro se llama China y rumpe en Latinoamérica. Y se lo resumo rápidamente. Y mi pregunta es dragón o panda. También ya me corrigieron que el panda es marsupial. Bueno, es que se ve tan bonito, ¿no? No creí que hiciera. Bueno, obviamente los imperios son imperios y a nosotros nos conviene una multipolaridad. Yo creo que lo peor que puede suceder es la unipolaridad. Porque con una multipolaridad tenemos margen de maniobra, más o menos, que no lo tendríamos en una unipolaridad. Y realmente ustedes se ponen a verlos a nivel mercantilista puro, y obviamente a nivel financiero, se ponen a ver ustedes, en la mayor inversión de China, 40 mil millones de dólares las tiene en Venezuela, por el petróleo. La segunda inversión, en Argentina, construyendo vías férreas. La tercera, bueno, en Argentina andan 20 mil, más o menos. En Brasil, 10 mil, soya, alimentos, pa, pa, pa. Y en cuarto lugar, viene Ecuador con 3 mil. México, mil. Nada. Nada. Entonces, de hecho está, porque obviamente a mí es el patio trasero de Estados Unidos, lo dijo Kerry, no estoy sintando a nadie, lo acaba de decir, toda Latinoamérica es el patio trasero, según él, porque quiere resucitar la doctrina Monroe. Entonces, en resumen, no es tan fácil, porque también, vean, Chile depende del cobre. Ayer estábamos a ver, ¿cuáles son los tres primeros productos de Chile? Ahí les va. Primero cobre, segundo cobre y tercero cobre. No, no van a comparar los vinos, por favor, aunque son muy buenos, es un mínimo rubro. Chile vive del cobre, literalmente, que le vende a China. Así como, pero obviamente van a tratar de hacer cosas, pero tampoco es así, hay fisuras. Igual al mismo Perú, que le vende materias primas a China. Ahora, en el esquema norteamericano, también alucinan, han querido meter la Alianza del Pacífico dentro del esquema del Trans-Pacific Partnership, que es un doble abordaje militar, el hard power que le llaman, con el soft power, que es el comercio, pero cercando a China. Y ahora ya metieron un nuevo concepto que es el Indo-Pacífico, que ya es meter a Australia y meter a la India. Lo que pasa es que la India no va a entrar, hombre. No conocen a la India. Yo he estado seis veces en la India. Yo les voy a hablar que en la India va a entrar un politeísmo geopolítico. Los hindús son de varios dioses. Ellos no se van a clavar con un solo dios. Ellos van a estar muy bien con China. Van a estar muy bien con Irán, que tiene excelentes relaciones, con Estados Unidos, con Rusia. No pierdan su tiempo hoy. Quieren seducir a India. Pues no conocen a la India. Yo les doy clases sobre la India a los Estados Unidos, para que no alucinen demasiado. Son muy inteligentes la gente de la India. Y saben que ellos van a ir a un politeísmo geopolítico. Entonces, imagínense, aquí ya andan soñando los del ITAM y los neoliberales a ultranza. Primero, que no están enterados que ya se acabó el neoliberalismo, que es gravísimo. Bueno, segunda, que México incrustándose al proyecto de la Alianza del Pacífico, vamos a hacer gran alianza, de la Santa Alianza con Estados Unidos, y vamos a acercar a China y vamos a pertenecer al Nuevo Mundo, de Australia y del Indo Pacífico. Pura locura. Si no funcionó el Alca, por favor. El Alca no pudieron con él. Y se acuerdan la frase célebre de Chávez, ¿no? Alca, pero al carajo. Y así fue. Entonces, quieren Miamizar. Hay una estructura. Vean, los que hemos vivido en Miami, la conocemos bien y conocemos quiénes se manejan ahí. Hay toda una mentalidad muy primitiva, medieval, de extrema derecha, neofeudal, en Miami, que es lo que yo llamo la Miamización. Quieren Miamizar a Latinoamérica. Somos más sofisticados los mexicanos que los de Miami, por favor. No subestimen la inteligencia latinoamérica. Cuando ustedes vayan a Miami y los vean, bueno, no quiero ser muy cruel porque ahorita soy mi luna de miel. No quiero tocar temas tampoco por ahí. Luego me van a quitar hasta la visa. Bueno, son muy primitivos. Entonces, todo lo que tiene que ver con Miami es la máxima extrema derecha del mundo. Quieren bombardear a Irán. Quieren acabar con China. Vayan a Miami. Váyanse un día allá donde esté Miami y escuchen ahí. No, hombre, Naranjo, al que trajeron aquí de Colombia. No, hombre, es un bombón comparado a los de Miami. Ahí está Roger Noriega, Otto Reich, la Lenin. No, 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 no. Lo que yo les diga es poco. Bueno, no pueden Miamizar a Latinoamérica. Están equivocados. Es más fácil que nosotros domemos a Florida a que quieran Miamizar a toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque México tenemos grandes civilizaciones. Tenemos historial. Somos un país milenario. Igual que Perú. No es tan fácil que Bolivia. Es decir, nosotros hay que irse con mucho cuidado. Y desgraciadamente el pensamiento estadounidense es muy lineal. Usan muchas veces a Miami como punta de lanza. Y obviamente se les caen muchas. Acuérdense que la capital del Alca era Miami. Esto se nos olvida. Bueno. Y ya por último lo del Shell Gas es muy sencillo. No lo digo yo. Gente que sabe mucho del Shell Gas han creado una burbuja financiera a través de los bancos de inversiones y han invertido ahí mucho dinero. El problema es que no van a tener los ingresos equivalentes. Pero ¿qué hacen? Por eso es burbuja. Los bancos de inversiones crean eso. Crean el bluff del Shell Gas. El gas esquisto. Y alrededor de ellos luego empiezan a vender como los paquetes que hicieron de la crisis inmobiliaria. Se lo empiezan a vender a medio mundo. Que se come el cuento de que es el gran milagro. Y ya los bancos de inversiones cumplieron su función. Y sustuvieron por dos años más la burbuja financiera de Estados Unidos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Jalio y le agradecemos a todos y a todos ustedes también. Muchas gracias por su asistencia y los esperamos para nuestro próximo evento académico. Gracias y buenas tardes.